hola buenas tardes buenos días buenas noches donde sea que nos estén escuchando o que nos estén viendo hoy traigo a la escuela a una persona que personalmente valga la redundancia para mí se ha convertido en una especie de héroe por todo lo que ha hecho y logrado no sólo dentro del mundo del podcasting sino también en el ideal en lo que uno buscaría de convertirse en un emprendedor pues también en ese rubro omar egan no sé si estoy pronunciando mal tu apellido no sé si es así así es perfectamente lo hiciste bien así es porque yo desde que supe cómo te llamabas aunque casi no lo pronuncias en el podcast donde yo te conocí que él es uno de los principales ahí usamos nombres clave exactamente nadie va a saber que soy yo es como si me quito los lentes todo el mundo sabe quién soy pero si me lo dejo puesto completamente lo más chistoso de esto sabes que es que mientras estaba haciendo los research de presentación para saber con quién estaba hablando es un research que hago más para mí porque la tarea es para ustedes si quieren saber quién es omar egan búsquenlo yo lo hice y no es muy difícil encontrar con él pero mientras hacía el research dije pues este cabrón sinceramente es batman si adam west a lo mejor pues pero batman porque tiene un chorro de cosas tiene podcast es emprendedor economista mercadólogo impulsor de nuevas tecnologías en el podcast que escuché por ejemplo estabas haciendo la promoción de una iniciativa de un contador de visitas o de una cosa automatizable que te permite hacer con el ambiente de una tienda un chorro de cosas sos papá sos músico sos aficionado a volar de hecho se puede decir que ya básicamente ya sos un piloto amateur que de verdad agarró un avión y ya se puso a volar no sólo en la computadora no bueno todo eso sos y yo sé que todo eso lo sabes omar cómo estás buenos días mucho gusto estar aquí contigo diego puchica gracias por por la invitación por estar acá conociendo otro podcast excelente yo me siento no sé cómo empecé tan temprano en esta cosa del podcast y siento que cada podcast nuevo exitoso al por alguna razón me da algo de orgullo no debería porque darme orgullo pero yo siento orgullo como que qué chivo que esto de veras despegó y que en algún momento un montón de gente lo hace ahora y son buenas producciones y cosas como esto es espectacular lo que tienes acá mucho mejor de lo que yo hago no para nada mira en el mundo en el que yo me muevo es bien difícil poder encontrar algo de calidad y de hecho eso fue lo que me impulsó a que ustedes pues de alguna forma participaran en los latin podcast awards y que buscaran competir con la demás raza no que anda por ahí pululando ahí está al final este latin podcast award exactamente al final se lo ganaron y yo creo que se lo merecían porque ustedes tienen una calidad que es bien difícil poder encontrar aún cuando hay podcast viejos porque la mayoría de gente empezó supongo que como vos no yo escuché algunos de los primeros episodios y sinceramente el sonido era feito pero lo has llevado a un nivel que me parece impresionable increíble cómo lo lograste cómo has logrado llegar hasta este punto donde tienes ahora el podcast bueno un montón de investigación al inicio investigar cómo se hace podcast y lo interesante del caso es que como como cualquier cosa de nerdos que por ahí preguntaban qué es un geek decían a un geek es alguien que inventa el teléfono para hablar por teléfono con otras personas para hablar de teléfonos entonces el podcast era casi que eso al principio al principio los primeros podcast era podcast hablando con otros podcast acerca de cómo hacer podcast entonces fue fácil investigar qué equipo necesitaba para que no sonara tan malo y al inicio la mayoría de la gente que estaba metida en podcast y eran gente de la radio gente que se había retirado ya de la radio y quería retomar o revivir su su gloria de la radio haciendo sus propios shows hablando de lo que ellos quisieran hablar poniendo la música que ellos quisieran poner etcétera entonces ahí aprendí rápido rápido porque si tú monto decir los primeros los primeros episodios eran un poco desastrosos en el término de la del sonido en el término de tener el aire acondicionado teníamos un aire acondicionado de ventana que cada vez que me encendíamos y casi que se escucha en el primer episodio entero se me olvidó apagarlo y hasta después que ya la estaba editando ya casi no nos escuchamos por el ruido del del aire luego sudamos un montón ese año hasta que logré comprar un un aire acondicionado que no hacía tanto tanto ruido verdad uno de esos de los nuevos que nos embulla sí pero sí fue mucha investigación encontrar los los micrófonos correctos del mixer correcto el post procesamiento que hay que darle una vez ha terminado verdad para para limpiar un poco el ruido en el caso mío que el podcast somos cuatro amigos ninguno de los de los cuatro tenía experiencia en 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 hablar en al micrófono el hecho de que alguien se acerca mucho para el micrófono y al otro está súper lejos y que uno le grita y se ríe en el en el micrófono si tú sacas el audio así estás frito porque se va va a sonar fatal entonces hay que después de que terminó de grabar hay que quedarse una hora una hora quizás haciendo toda la nivelación verdad hay programas que lo hacen ahora hay hay plugins que lo hacen súper mejor que antes cuando yo empecé tocaba hacerlo bastante a pata me va a estar encontrando los niveles y estar ajustando pero ahora es mucho más fácil y ahora tienes herramientas como esta que estamos ahorita y la de anchor que es la que yo estoy ocupando recientemente para para el podcast de música que estoy haciendo que te hace la vida mucho más fácil ya los plugins están ahí ya sólo apretas el botón y él te hace todo lo demás si hay muchas cosas que han cambiado a lo largo de estos años yo también recuerdo que cuando comenzamos bueno cuando yo comencé en en el podcasting yo lo hacía a través de un iphone ahí grababa todos mis episodios y me metí al closet porque era lo más parecido que tenía una cabina en mi caso yo no yo he tenido bien poquito acercamiento con la radio porque cuando estaba en el salvador hice periodismo y si hice algunos pininos en en locución en radio y cosas así incluso hice teatro pero este ha sido como uno de esos sueños frustrados de que tenía esta voz que siempre me decía mi mamá mi mamá las mamás siempre dicen eso deberías estar en la radio pero nunca tuve la oportunidad de no sé si vos aunque después te he visto que ha llegado a como invitado a la radio pues pero no sé si antes habías pasado por no nunca 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 fue mi primera siempre fue de esos disc jockeys frustrados cuando era niño yo ponía a mí yo yo creía que era disc jockey y tenía un tocadisco y ponía las canciones y luego hacía hablaba un montón de tonteras mientras buscaba la siguiente canción verdad yo pensaba que eso era lo más cool del mundo y entonces tanto tanto así que hice un podcast de de música era música independiente porque a mí me gusta mucho la música me gusta mucho artistas independientes y gente que no 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 suena en la radio entonces me gusta encontrar esa música y escucharla estudiarla y promoverla entonces hice un podcast de eso entonces ahí casi que reviví esa esa fantasía de ser disc jockey y poniendo canciones y hablando un poquito acerca de los artistas que habían hecho esa canción pero pero sí nunca jamás tuve la experiencia de de hasta hasta que hice el podcast de de hablar así en la en la radio y fui aprendiendo a un montón a quitarme un montón de vicios y un montón de vicios que nunca me los pude quitar y ahí están por ejemplo hablarnos de esos vicios aunque creo que tienen que ver con la forma como uno habla frente al micrófono no la forma la forma como uno habla frente al micrófono y las moletillas por ejemplo no usar moletillas y mis podcast están llenos de que hay gente que es muy piqui y empieza a recortar todo eso en el final suena todo recortado todo sí suena feo a mí me gusta más natural pero reconozco también pues que yo no quisiera escuchar un un audio book que pase todo el pero me voy a pasar la página sí hay gente que tiene la naturalidad a mí me costó bastante pero yo admiro muchísimo a gente que está en la radio que puede hacerlo de un tirón y no se cansan y no se le escucha increíble nosotros entrevistamos en la chara musca que es otro podcast que empezamos al inicio de de del boom de los podcast allá por el 2006 no 2005 también empezamos la chara música y empezamos a entrevistar un montón de celebridades salvadoreñas y entre ellos a don william aldonado que locutor famosísimo acá en el salvador de años tenía un show que era tipo sábado gigante verdad en pero acá se llamaba fin de semana y era aún era un espectáculo y él había era un señor de radio que había estado en la femenina pero que había estado en todas las radios y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo acá y todos los que estábamos alrededor de la mesa igual de amateurs que yo a excepción de él todas así era con la boca abierta como le hace para hablar tan perfecto y tan nivelado verdad súper nivelado pero también dándole la emoción y todo lo que necesita darle dependiendo de lo que está diciendo así tuvimos también a al primo chomo y al chomito que son gente que ha estado en radio toda la vida también a pencho y a ida ellos y son ellos y son un poco más relajo ellos son más de nuestra amada pero pero sí es divertido conocer todo eso y conocer también cómo lo hacen lo que sí es que son muy privados no te dicen sus secretos sí yo entrevisté al señor willie también es una cosa bien curiosa porque él nunca se sale del personaje él lo entrevistamos para una sección que se llamaba pláticas no me acuerdo si fuera en la ventana o ya estábamos en el museo de arte del salvador no me acuerdo pero llegó trajeado siempre con la pose bien erguida impostando la voz es un espectáculo el señor y si te da te da como ese porte decir si estuviera en eeuu el señor tendría un programa como el de don francisco pero está en el salvador una de las cosas que me gustaría preguntarte es mucha gente termina teniendo muchos problemas al momento de escoger el nicho en el que se va a dedicar vos cómo lograste llegar al punto y te digo posiblemente porque yo creo que este sea a mi gusto personal el más exitoso podcast que que has producido que es el de los cómingicos no uno porque es creo yo el que has producido con mayor cantidad de de tiempo dos porque creo que ha logrado trascender ciertas barreras no digo que la charamusca no lo haya hecho pero yo veo la cantidad de podcast que has hecho y también veo el tiempo en que empezaste los podcast y parece que a este es al que le dedicas el tiempo parece que este es tu hijo favorito sí pero cómo llegaste a ese punto donde dijiste voy a escoger este tipo de segmentación de público y me voy a dedicar a él mira fue súper casualidad yo quería hacer podcast cuando escuché por primera vez los podcasts dije yo quiero hacer un podcast y no sabía ni de qué lo iba a hacer pero yo iba a salir a hablar en internet de algo porque me gustaba la parte de la tecnología y lo sentía que era fascinante el hecho de que podía grabar algo y que un montón de gente lo podía escuchar para mí era increíble entonces en gato sea tico man y a brito man y a julius y le dije miren porque no nos reunimos comemos comemos pizza y hablamos de cómics que ustedes les encanta yo soy el que menos sabe de cómics de los cómics pero ellos son extremadamente empilados en eso pero apasionados son unos geeks apasionados de cómics y todos dijeron perfecto vamos ahí comemos pizza y platicamos y ellos se apasionaron más que yo creo cuando empezamos a recibir empezamos a recibir correos de gente que nos escuchaba de repente en brasil de repente en españa en perú en méxico que es donde más ha pegado sí se entusiasmaron tanto con el proyecto con el y con y con esto de que de repente ya no tenía que hacer tanto trabajo porque si yo soy el productor pero yo soy el que hago de la parte técnica de grabar el el programa y de la parte de las cámaras y los micrófonos pero los que traen el contenido y los que están súper pendientes de cuándo es la fecha de grabación y que no se nos va a olvidar que hacer tal cosa y el que prepara los segmentos son ellos entonces eso creo yo que es lo que lo que lo ha hecho exitoso al programa es la pasión de los host de de venir acá a hablar de cómics de hablar de algo que los apasiona y en algún momento dije mire qué pasaría si de repente ya no hacemos el show por por cualquier razón verdad porque se cae el internet o el internet ya no ya no ya no pega el experimento del internet qué pasaría y dice no yo creo que igual nos seguiríamos reuniendo en tu casa a hablar de cómics aunque nadie nos escuchara porque nos apasiona tanto que igual lo queremos seguir haciendo y yo creo que esa es la clave del éxito de ese show en específico es es el el team verdad el equipo de de gente y ahora los fans que también nos están constantemente dando material vea ahí en el chat tenemos un chat en telegram para todos los que se quieran inscribir todos los fans y ahí nos están poniendo hablan de este tema hablan de este otro tema hagan un 10 en 10 que es una de las secciones más más exitosas del programa hagan un 10 en 10 acerca de de esto verdad ahora querían agencias es bien curioso porque bueno aquí donde yo estoy viviendo vivo en la frontera entre estados unidos y méxico entre texas y chihuahua y hay dos ciudades hermanas ciudad juárez y el paso pues conocí a uno de los geeks y fue una cosa muy curiosa así nos decimos entre nosotros pues los que estamos en este en este grupito y una de las cosas curiosas fue escuchar a un mexicano utilizar palabras salvadoreñas cuando está dentro del del grupo y cuando está fuera del grupo así que yo por eso lo llamo un éxito porque han logrado construir comunidad también me me apetece preguntarte dónde sale de dónde sale esta idea de llamar a la gente que les contribuye yo sé que no suele ser la millonada de dinero pero les contribuye con cierta cantidad de dinero para algunas cositas técnicas no de dónde salió la idea de llamarles productores ejecutivos sí eso eso fue una idea robada básicamente yo fui fan bueno como te das cuenta empecé escuchando podcast desde el mero inicio de los podcasting a adam curry que fue el primer la primera persona que hizo podcasting y él tenía un show que lo dejó de hacer por un tiempo y luego empezó con un show nuevo que se llama nueva agenda que es un show como un poco político digámoslo así sin embargo el show no empezó político sino que empezó sin ninguna agenda era nada más hablar él y john c de borac que era un columnista de computación y empezaron de repente a hablar de temas y de que puchica esto de veras que tener un podcast cuesta algo de dinero y cómo hacemos para para mantener esto funcionando entonces ellos dijeron bueno pongamos un como un el equivalente a un tip jar lo que usted quiera aportar lo aporta y pero le vamos a dar reconocimiento vamos a decir que usted es un productor ejecutivo así como hace en hollywood cuando con algunos productores eh que lo único que dan es es plata eh o o arte o alguna otra cosa para el programa eh pero no no necesariamente están ahí técnicamente produciendo nada sino que nada más como un apoyo le dicen bueno esos son executive producers y por eso es que en muchas películas y shows de televisión de hollywood hay un montón de productores que tienen un credit ahí lo único y dice executive producer y son un montón eh entonces ellos lo que están ayudando es si te están ayudando a ejecutar tu proyecto verdad entonces le robé la idea dije bueno hagamos productores ejecutivos también nosotros para los comicicos y y para que me ayuden porque si si no lo hago así mi esposa me quizás ya me hubiera ya me hubiera pedido el divorcio hace ratos porque si sale caro estar manteniendo el hosting y y el stream bueno el streaming ahora es más fácil por youtube pero el hosting y la página web y el anti el la cosa que está checando que no te vayan a caer cyber attacks ni nada de eso todo eso es caro entonces si me ayudan un montonazo los productores ejecutivos a a a que ya todo eso cae en una cuenta de paypal y el hosting se paga de esa cuenta de paypal ya no me ya no me preocupo tanto de eso ya menos la preocupación mira que bueno que traes eso a colación porque al principio de esta plática te decía que me gustaría saber tu opinión respecto a esto no sé si se está viendo si ahí se está viendo le comentaba uy a omar man que había encontrado esta publicación en un grupo de facebook en donde alguien decía básicamente que estaba quedándose sin fondos de su pensión para poder producir un show que está corriendo en estos momentos hay 28 comentarios diciéndole what the fuck porque igual yo eso también eh qué opinas acerca de esto podcasting termina siendo casi siempre un o sea en la mayoría de los casos hay pocos igual que en toda la en media en general hay pocos casos de éxito y el resto somos amateurs que si nos gusta lo hacemos por diversión y por amor al arte porque nos mantiene divertidos es un hobby sí pero es un hobby caro eh si no lo haces correctamente ahora hay un montón de herramientas para hacerlo más barato pero pero cuando empezamos había que tener un hosting había que tener un blog había que dominio hay que comprar equipo eh hay que mantener el equipo funcionando y toda la cosa entonces si hay 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 issues de dinero pero pero uno tiene que estar claro eh que no 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 todos los podcasts van a tener ni la audiencia requerida para para que un para que sea atractivo para un sponsor y en el caso por ejemplo muy personal de los cómicicos yo creo que nuestro show no es amigable para un sponsor tampoco porque nos muchas malas palabras las palabras que decimos verdad o sea por ejemplo tú acabas de decir ahí que nosotros hay hay muchas palabras salvadoreñas que están en México pues me da un poquito de pena también decir híjole lo estamos pervirtiendo todo jajaja y de repente van a empezar a hacer un montón de vulgaridades vea salvadoreñas que se nos salen en el show naturalmente pero tampoco quiero estar eh censurando el show ya porque esa es parte creo yo de la de lo bonito del show es que no no nos censuramos y ahí así salió así salió pues así hablamos así así soy yo si tú me encuentras en la vida real verdad me gusta ser bromista y me gusta hacer ese tipo de cosas y así hablamos eh entonces no somos amigables para sponsors y y también no creo que tengamos la cantidad de gente que se requiere para que seas atractivo para una coca cola o para un eh algún producto así verdad además que eso te pone también una serie de limitantes es porque en el caso nuestro que hablamos de de damos nuestra opinión y aquí quiero ser súper claro lo nuestro no es objetivo lo nuestro es 100% subjetivo entonces cuando hablamos de un de una película si nos gustó o no nos gustó es 100% nuestra opinión personal entonces hay hay gente que por ahí nos critica de que que somos malos críticos que cómo nos puede gustar esa basura bla 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 y le digo hey esa es mi opinión yo yo defiendo que tú tengas una opinión distinta me parece fabuloso pero esa es la mía y este es mi show yo puedo decir mi opinión eh pero también eso verdad si de repente nos patrocinara sería fabuloso y no estaría opuesto a esto pero si nos patrocinara Disney eh con unos cuantos millones de dólares es más si lo pueden hacer si me lo compro si paypal también entonces si si de repente ya no pudiéramos ser quizás tan transparentes y decir mira si nos gustó esta película por esto 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 o o no entonces la forma de de pedir a los fans que si les gusta el show y que te ayuden a a producirlo que tú tienes gastos o sea obviamente yo creo que nadie se va a hacer rico de esto pidiendo eh pidiendo donaciones de su de su de sus fans son muy pocos los que tienen la cantidad de gente necesaria como para hacerse millonarios pidiéndole ayuda a sus fans o con un Patreon eh que yo siento que les da muy bien a las celebridades por ejemplo si tú ya tienes ya eres una celebridad y tienes un following grande eh y a todos ellos les pides imagínate que tienes medio millón de personas y les pides a todos sí ayúdame con un dólar al un dólar al mes que es lo que nosotros pedimos y con medio millón de 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 dólares al mes estás tranquilo estás súper bien verdad pero en el caso nuestro no es así nosotros somos somos pocos creo que nosotros tenemos eh así a full transparencia creo que estamos generando alrededor de 13 dólares al mes pero eso para mí es suficientemente bien para pagar todo lo que tenemos que pagar en en hosting entonces ya me sale ya me sale gratis el hobby y yo estoy feliz con eso pero si uno tiene que estar preparado a no eh tienes que estar preparado a gastar lo que te costaría por ejemplo si tu si tu hobby es el tenis lo que te costarían unas raquetas y los tenis y la ropa y las bolas y el club para ir a jugar claro claro pero no 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 te gastes la la pensión por dios no eso es tan malo si no aparte uno de los comentarios que se veían ahí en ese post es que en buen salvadoreño le estaban diciendo estás poniendo los bueyes delante de la carreta pues o sea si recién vas comenzando porque este tipo va en su episodio número 34 se lo digo yo que apenas voy por el 90 y se lo dice Omar que ya va por el episodio 900 casi ya 97 grabamos esta semana wow vayan avanzando de a poquito o sea no es necesario llegar primero sobre todo porque esta cosa es un hobby de largo aliento me imagino yo que al principio no sé si tendrás este dato en tu cabeza no cuando se dieron cuenta ustedes que tenían gente que los estaba escuchando porque al principio de seguro pensaban que nadie los escuchaba no bueno fíjate que interesantemente en el segundo episodio rick creo que fue rick escamillo nos dijo hey los escuché que guapo y rick era compañero de mis otros de los otros integrantes en la maestría todos estudiaron maestría juntos entonces de repente rick descubrió el show así por casualidad como decimos en el salvadoreño por chiripas no sé ni cómo fue que lo descubrió y hey qué bueno estaba el show hablaron de no sé qué en ese patio rick tú de veras cómo te diste cuenta si no te dijimos no le dijimos a nadie y como en el tercer episodio alguien rofe de argentina que le gustó el show y nos escribió y alguien de brasil entonces creo que entramos también en un momento bien especial porque cuando nosotros entramos casi no habían podcast en español y el nuestro quizás fue el tercero o cuarto podcast en español ahí había uno de españa y habían como dos podcast mexicanos creo que ya estaba byte podcast creo y había no me acuerdo cuál otro y luego empezó a poblarse un poco más el directorio de podcast que en esa época era podcast alley y ya empezaron a haber más pero si tú en ese momento de esos meses tú buscabas podcast en español estábamos nosotros y otros dos chavos más y ya entonces era fácil descubrirnos era fácil descubrir y luego el siguiente boost que tuvimos fue cuando en iTunes abrieron podcast y ahí fue un ahí sí fue un caos porque nos 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 acabó el ancho de banda de nuestro hosting y ahí fue donde dijimos si esto se hace exitoso vamos a quebrar me van a quebrar porque bueno no como hago no 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 tengo cómo hacer eso por suerte fue un boom y luego se estabilizó verdad pero sí tuvimos que cambiarnos a otro hosting y buscar otras alternativas y mi esposa bien enojada también porque ya esto como pues ni modo querida tendremos que vender un niño sí sí un riñón y un niño en qué momento o más bien cuando empezaste ya a configurar cómo iba a quedar el show porque ahorita vos tenés música tenés la intro que por lo general es copiadísima en todos los episodios no presentas a creo que comenzás diciendo bienvenidos a un show muy especial o algo así comenzás presentando a la masita que es un personaje inventado que se supone que es el quien canta la canción y luego después de la cortinilla ya empiezan con la estructura del show uno y tienen dividido o segmentado el programa por secciones y cada uno de ellos a excepción creo yo de brito man que no sé si en algún momento ha tenido su sección pues tiene su sección él escribe todo el libreto ahora le órale y así pero tengo entendido que a lo largo del tiempo también moviste algunas piezas que antes se llamaban de otra forma y había otras secciones dejaron de hacerlas de hecho ahora tienen una especie de spin off con el 10 en 10 porque el 10 en 10 también ahora lo presentas como una sección separada en youtube y también he estado viendo de que de repente te da por hacer chistecillos así bazooka los shorts si son los shorts que también están en youtube si como llegaste allí si bueno empezamos eh inicialmente siempre es uno trata de buscarle algún nivel de estructura a la cosa en en comic ico siempre fue un poco más fluido en algún momento empezábamos al principio que recibíamos un montón de correos eh empezábamos leyendo los correos verdad de toda la gente que nos nos había escuchado y luego de ahí van saliendo posibles temas para futuros shows pero casi siempre nos hemos centrado alrededor de un tema principal y que se le ponemos que es la carnita del show verdad entonces por eso se llama la carnita en en el en el programa ese segmento pero de ahí de repente a alguien se le ocurre algo y eh por ejemplo el trivia de la semana eso fue que surgió de repente mira tengo un trivia ah vaya pongámoslo lo vamos a poner al final eh ha sido como que bien orgánico el crecimiento de como hemos hemos preparado las diferentes partes del show eh ahorita lo que existe lo que está es empezamos el show agradecemos a nuestros productores ejecutivos y eh invitamos a que más gente sea productor ejecutivo porque nunca cae mal un dólar más eh y luego hablamos algún anuncio específico por ejemplo ahorita que estamos recopilando los clips más divertidos del año les pedimos a a nuestra audiencia que por favor nos mande por correo los clips más divertidos y y luego empezamos con con el segmento más corto que es las las cinco mejores películas eh de de hollywood en el fin de semana recién pasado y ahí hablamos un poquito acerca de eso luego las noticias que gracias a las noticias que nos ganamos el el podcast award porque somos somos mejores para dar las noticias que que algunas otras agencias de grandes de noticias aparentemente sí luego eh luego tenemos la sección ahí pueden haber múltiples secciones puede ser la recomendación de la semana si es que alguien ha leído o ha visto algo que está espectacular y que quiere que todo el mundo lo vea igual que tú entonces lo recomiendas o a veces tico man puede hablar acerca de un anime que él está viendo porque él es nuestro japonés eh que que vive acá con nosotros eh o o algún libro o algún cómic de la semana y y luego tico man hace su 10 en 10 eh que 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 por la naturaleza del 10 en 10 porque casi siempre son 10 cosas en 10 minutos o tenés un minuto por cosa tenés que mencionar esto hablas por un minuto eso hasta tenemos una campanita ahí para que nadie se puede pasar de eso y es prohibidísimo hablar más de un minuto acerca de eso y luego pasas al siguiente tema decir 10 cosas en 10 minutos por la es y casi siempre se va acompañado de una imagen entonces había mucha el podcast obviamente la mayoría de la gente que escucha comicicos todavía lo escucha en mp3 entonces cada vez que llegaba ese segmento decían ah yo quería ver la imagen no sé qué imagen estaban estaban viendo entonces eh se le ocurrió a brito más decir bueno y por qué no sacamos esa parte del show lo recortamos y la ponemos como un show aparte en en youtube o como un episodio aparte en youtube entonces así como nació el 10 en 10 ya como su propia cosa en youtube eh y así como te digo ha sido como que bien orgánico el hecho de cómo se van creando las los segmentos son son naturales eh hay algunos que nunca funcionaron que era conoce la raza de aliens en algún momento se nos ocurrió se nos ocurrió hablar de las diferentes raza de aliens que hay en todo el mundo de ciencia ficción y de cómics eh y tuvimos un segmento eh y tuvimos un segmento pero se nos acabaron las razas de aliens así que matamos el segmento óptico man que en alguna ocasión también estaba hablaba de efemíde efemíredes efemérides eso efemérides eh hoy en la historia de los cómics entonces el día de hoy no sé quién dibujó tal cosa ese segmento duró exactamente un año porque cuando llegamos al siguiente año empezó a repetir todos todos los anteriores así que lo quitamos pero 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 así es una una intenta diferentes cosas algunas se quedan otras no verdad que 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 experiencia te queda a vos acerca de conducir un programa en compañía a hacer un programa en solo porque creo que va a ser muy difícil compaginar con tanta gente yo tengo un compañero que a veces me acompaña aquí también que es quien me presenta y bla 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 pero cuatro cabezas y las cuatro cabezas siendo enciclopedias con un montón de información posiblemente absurda inútil como logran canalizar todo eso y congregarla en la unidad que ustedes han logrado conseguir tener en su show mira número uno mucha paciencia porque y y como es que dicen en clases de improvisación mi esposa estudia actuación entonces ella me ha enseñado que en clases de improvisación lo más importante es nunca matar la escena y nunca decir no sino continuar 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 el chiste irlo alargando irlo alargando y si tú te das cuenta nuestros los integrantes de Comic Geek son precisamente eso alguien la riega o dice algo equivocado empieza el otro a hacerlo leña de nuevo el otro a hacerlo leña y luego tú si tú eres el que el que la regó diciéndolo tú también tienes que continuar el chiste porque si no se muere ahí y eso es lo que le hace más divertido mantenerlo chistoso y no tanto si queremos dar a conocer algo algún tema específico pero más que eso lo que queremos es divertirnos y reírnos he llegado por ejemplo a veces a aquí en el estudio que es este que estamos ahorita queda en mi casa entonces mi dormitorio está justo arriba entonces de repente cuando yo subo en la noche a mi cuarto ya para dormir mi esposa me dice hoy estuvo feo el show verdad yo por qué mi amor no los oír reírse tanto hay veces que los oigo que si se ríen un montón y hasta tiemblan las mesas de noche y todo yo le digo esos son los buenos shows esos son los episodios que más nos gustan entonces al final creo que el objetivo es el que tienes que tener claro y el objetivo de nosotros es divertirnos reírnos hasta llorar que ya nos ha pasado múltiples veces que el chiste lo alargamos tanto que estamos sin poder hablar de la risa y llorando todo de la risa verdad y a veces escuchamos los clips de esos episodios y nos agarra la lloradera de la risa otra vez porque te aguardan y eso creo que es lo más bonito del show verdad que es es puro en el sentido de que no hay una agenda muy rígida lo que nosotros queremos es divertirnos y divertir a la audiencia y si al mismo tiempo podemos dar a conocer algo o algún tema específico acerca de cómics que tampoco es tan serio seamos realistas nadie se va a enojar porque porque tú digas algo equivocado acerca de un cómic si todo es inventado de todos modos sí cierto y eso me lleva a otra pregunta Omar ustedes han considerado y yo sé que quizás está fuera de lugar esto pero han considerado terminar el show en algún momento yo creo que no mira hemos tenido momentos difíciles todos verdad imagínate que en desde el 2005 hasta la fecha son 17 años ya hemos tenido situaciones súper complicadas uno de los integrantes del show estuvo preso por algo que no hizo yo tuve un ataque al corazón pasamos un par de semanas que no grabamos inclusive cuando nuestro amigo estaba encarcelado nosotros continuamos el show yo tuve tres hijos más no dos hijos más después de ya estaba la chiquita cuando empezamos Julio tuvo creo que todos sus hijos también durante durante la durante la producción del show entonces había momentos en los que él él era el único que se conectaba por teléfono o por Skype y estaba chileando al bebé y hablando de cómics verdad eh entonces yo creo que la única yo creo que ninguno de nosotros tiene en la mente algún decir bueno ya ya no ya nos cansamos ya no queremos continuar porque igual aunque lo hiciéramos aunque no grabáramos siempre nos reuniríamos para hablar de estos temas y ahora yo también ya me ya me ya me indiciaron en la cultura geek en la cultura de los videojuegos y de y de ya de los videojuegos ya era el geek yo pero en en cómics películas de cómics todos los personajes esas historias tan espectaculares que hay y verdad es es impresionante entonces igual nos seguiríamos reuniendo creo yo a platicar aunque sea ya como viejitos verdad cuando salían a la calle ya estamos viejitos pero igual seguimos imagínate Omar ya como para ir cerrando esto y no quitarte más tiempo yo sé que sos un hombre muy ocupado quisiera saber si vos pudieras darle un consejo muy valioso a toda aquella persona que se quiere animar a hacer esto porque vio que es un boom que todo mundo lo está haciendo y dice ah bueno es nada más encender la grabadora y sentarse frente al micrófono y ya ya con mi cara ya ya la hice cuál sería el consejo que vos le darías a la gente para que por un lado no pierda su dinero y por el otro lado no pierda su tiempo porque como ustedes lo han visto 15 años se dicen fácil pero yo he conocido podcast que no han pasado del tercer episodio y dicen esto no es para mí yo creo que número uno tienes que tener claro cuál es el objetivo y por qué estás haciendo lo que estás haciendo y número dos si tú lo estás haciendo si lo planeas como algo finito algo que tiene inicio y tiene fin y lo ejecutas correctamente y lo terminas como hay algunos podcast que son estos que se han hecho muy muy famosos ahora que son true crime en el que investigan una situación muy específica entonces el programa tiene inicio y tiene fin verdad o capítulos o o como se llaman seasons tienes temporadas entonces vas escogiendo diferentes temas diferentes temporadas en esos tengo como que muy claro cuál es tu objetivo y qué es lo que quieres quieres lograr porque de lo contrario te vas a aburrir si tú escoges un tema donde dices vamos a sentar enfrente del escritor de micrófono y voy a hablar acerca de mi vida y voy a hablar acerca voy a dar consejos o voy a dar bla 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 y de veras eso no es lo tuyo te vas a aburrir y vas a desperdiciar tu tiempo y vas a desperdiciar el dinero y eso se transmite tu aburrimiento se transmite o sea si tú de veras no estás no estás convencido de lo que estás diciendo y no estás disfrutando lo que estás haciendo eso se escucha se transmite y la audiencia pues no la vas a tener de lo contrario imagínate que lo haces te diviertes y aún así no tienes audiencia por lo menos te divertiste la pasaste bien fue un hobby que te gustó ahora si tienes la ventaja y de que de que lo haces te diviertes y además tienes audiencia que le gusta lo que estás haciendo y que te ayuda y te aporta y toda la cosa fabuloso ya si ganas dinero ya ese es el eso ya es ya te hiciste súper muy bien Omar ya nada más para despedirnos cuáles son tus generales dónde la gente te puede buscar para ya sea un consejo como emprendedor o buscar algún tipo de de sabiduría ancestral acerca de cómo hacer podcast o incluso disfrutar de tu música sí bueno ancestral fabulosamente porque somos viejitos nos pueden buscar en comicgeeks.com ahí está el podcast principal que hacemos y a mí me pueden buscar soy omar.egan arroba gmail.com ahí me pueden escribir y con gusto yo trato de responder todos mis correos también también estoy en facebook Omar Egan en instagram Omar Egan y tengo una banda con la que tocamos música rock que se llama el gran escape y ahí nos pueden encontrar casi que en todas las plataformas tenemos un par de canciones que nosotros mismos hemos escrito tengo un podcast que que le comentaba lo llevo súper despacio a fuego lento que se llama musicología y en ese podcast lo que hago es entrevistar a músicos otros músicos y hablamos de por qué ocupas el teclado por qué ocupas estos pedales que cómo es el scene cómo es la escena dónde tocas por qué es lo que más te gusta de este lugar etcétera cuáles son tus artistas favoritos o tus influencias todo eso ¿verdad? y eso lo llevo así como te digo a fuego lento cuando tengo la oportunidad de entrevistar a otro músico lo hago y lo ponemos ahí en musicología y ese lo hago 100% free ese es ese lo hago en anchor ocupando todas las herramientas gratis sí obviamente el equipo de grabación si lo hago aquí en el estudio pero en ese sí no estoy pagando hosting ni página web ni nada ese es ¿verdad? un labor of love como decimos ahí y también mi esposa se enoja si yo hago otra página web sí conozco el sentimiento mi esposa cada vez que me va a llegar con un cablecito me dice otro cablecito otro cablecito más sí bueno Omar te agradezco por el tiempo que nos has dedicado gracias por compartir toda su toda tu sabiduría inteligencia emocional que dedicas en este podcast gracias por existir gracias por por ese regalo que nos das quisiera decir los lunes pero ustedes a veces graban lunes, domingo sábado, martes, miércoles pero fíjate eso es otra cosa nunca faltamos un episodio todas las semanas hay uno y si no podemos por cualquier razón siempre es la pregunta ¿y el domingo? ¿y el martes? y si no podemos lancemos uno de los enlatados porque siempre tenemos uno o dos programas de enlatados que los podemos poner ¿verdad? entonces esa ¿cómo te puedo decir? esa cultura de nunca faltar un episodio no es porque yo lo quiera hacer porque soy el productor sino que se me enojan todos los demás integrantes y tenemos una semana sin presencia en la web y eso fue una de las cosas que se nos olvidó mencionar es que no sé si este año hubo más o no pero rapidito Omar y los Geekos tienen una promoción especial por así decirlo y si ustedes quieren apoyarlos lo pueden hacer yo he estado pensando qué puede ser qué puede ser y hasta ahorita tengo un par de temas por ahí en algún momento me voy a animar a preguntarles si lo podrían hacer ustedes compran por 50 dólares un cassette en donde les graban un programa especial dedicado exclusivamente a ustedes y se los mandan luego para que ustedes lo puedan tener ahí en su pared porque seguramente no van a encontrar grabadoras para poder para poder reproducir no mentiras también les mandan una versión en digital para que después la puedan escuchar eso es algo muy novedoso muy bonito yo nada más he escuchado otro programa en inglés que hace eso pero ahí tienen si quieren apoyar a Omar con pues este hobby que nos hace felices a todos pues bienvenido sea lo pueden pedir y pueden buscar un tema para que seguramente les van a les van a conseguir un show de cuánto es una hora y media no si lo que cabe en un cassette lo que cabe tenemos el cassette que conseguimos porque cuesta conseguir cassettes ahora a veces son de una hora a veces son de 90 minutos y lo que quepa ahí va lo llenamos así que ya saben si quieren que les hablen acerca de masitas japonesas o tailandesas ahí está el show es suyo gracias Omar un gusto haberte tenido aquí hombre muchísimas gracias Diego a la orden excelente pues nada nos vamos visítenos escueladelpodcast.com ahí andamos también en youtube nos vemos en la próxima transmisión chau 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 Gracias por ver el video.